Un vendedor de café y pan perdió la vida este lunes 8 de abril, después de que fue atropellado por una ambulancia en la alcaldía Iztapalapa de la Ciudad de México. A pesar del intento de fuga por parte de los responsables del accidente, elementos de la seguridad pública capitalina lograron atrapar a los implicados metros más adelante. Peritos de la Fiscalía Capitalina acudieron al sitio y, con apoyo de la Policía Preventiva, acordonaron el perímetro para recabar los datos necesarios para delimitar las responsabilidades correspondientes. Datos preliminares por parte de paramédicos que llegaron al auxilio del hombre, que tenía entre 30 y 35 años, revelaron que éste murió por los golpes que sufrió tras salir proyectado por el impacto de la ambulancia.